Hola, soy Roger Alvarado. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Cárdenas. Somos de Iquitos, de la Reserva Nacional Alpagüeyo y Millana, y les saludamos y felicitamos por la loable labor como hinchas de la conservación. Además, queremos anunciar que se va a estar presentando la quinta convocatoria para ser un hincha de la conservación. Así que no pierdas la oportunidad y postula, porque nosotros somos... ¡Hinchas de la conservación!